Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Mil libros en mil días es mi objetivo. ¿Por qué razón? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente aún más importante para mí es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas a que logren resultados extraordinarios alrededor del mundo. Antes que nada voy a verificar que todo esté funcionando correctamente, que estemos transmitiendo en vivo. Así es, veo que ya se están conectando por ahí. Saludos Diego, saludos Carlos desde Ecuador, Robert, saludos. Y chicos, gracias por compartir. Empecemos a compartir, empecemos a comentar. 7.28, no, no, son las 8.24. Tienes que averiguar en donde yo estoy. Horario de México es la hora en la que vamos a transmitir a las 8 de la noche. Manténganse alerta, cada quien vea su propio horario, pero vamos a empezar a hacerlo en un mismo horario chicos. Cris por ahí, Diego, saludos. Qué bueno que están por ahí conectados. Un abrazo José, un abrazo Yair. Bueno, empecemos con el Club de la Mente el día de hoy. Compartamos, transmitamos, sabemos que el Club de la Mente tiene el objetivo de crear esta superfamilia. Esta capacidad, esta gran unión y comunidad de personas que logran resultados extraordinarios. Que sí hacen que las cosas sucedan en el mundo y que no nada más dicen que quieren hacer sus sueños realidad. Dice Juan Lima, genial, buenos títulos, así es. Hoy vamos a hablar de superproductividad avanzada. Si tenemos algún problema con la conexión, ya estaremos solucionándolo. No se preocupen, déjenme saber si tienen algún problema con esto. Kevin, saludos. José, muchísimas gracias por compartir, chicos y chicas. David, un saludo para ti. Compartamos, dejemos hashtag. Yo soy de México, dices. Entonces son las 8 de la noche, seguramente, no las 7. Y si no, déjenme saberlo, si ya cambiaron de horario o algo por el estilo y no me he enterado porque estoy haciendo muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos superproductividad avanzada el día de hoy. Déjame el hashtag, el primer hashtag de la noche, superproductividad. Superproductividad si quieres ser una persona que alcance todas las cosas que se propone en su vida. La verdad es que si no tenemos productividad, no podemos conseguir los sueños, no podemos conseguir las metas, ni siquiera podemos crecer como personas. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender cosas, necesitamos tener amistades, necesitamos ganar dinero, desarrollar habilidades para el trabajo, desarrollar habilidades para la comunicación. Mil cosas que no logramos. ¿Por qué? Porque no tenemos productividad. Así que necesitamos ese elemento fundamental que es la productividad. ¿Por qué? Porque pasamos todo el día corriendo de un lado a otro, pasamos todo el día corriendo sin lograr nada, pasamos todo el día Mazatlán, dice Jair. ¿Tienes un horario distinto? Déjame saber. Nosotros transmitimos a las 8 de la noche, hora de México. Déjame ir a Google ahora mismo y poner hora de México para tener una idea de esto. Lo hago totalmente en vivo. Son las 8.30 en la Ciudad de México. Así que transmitimos a las 8 hora de la Ciudad de México, chicos y chicas. Ahora mismo en la Ciudad de México, según Google, son las 8 de la noche, 8 y 20. Buenas noches, Jesús. Un abrazo. La disciplina del Club de la Mente. ¿Quién está participando del reto de 30 días de productividad? Déjame tu hashtag, 30 días de productividad. Si tú estás participando, si no lo estás haciendo y no sabes lo que es, ve a YouTube y ve mi video 30 días de productividad. Quiero un saludo. Muchísimas gracias, chicos, por compartir y comentar. Pasamos entonces el día de un lado para otro. Robert, no he revisado tu inbox. Tengo demasiados inbox todos los días, así que te responderemos muy pronto. Eruyel, saludos, amador, desde Lima, Perú. Pasamos todo el día de un lado a otro, manejamos de un lado a otro sin lograr nada. Ahora hablamos con una persona y con otra, citas de un lado a otro, todo el día sin lograr ningún resultado. Dice David, 9.27. Bueno, entonces hablaremos a las 9 horas Colombia, 8 horas México, hasta que cambien los horarios y entonces cambiaremos. Lo que tienen que estar presentes es que ya no voy a hacer transmisiones a la 1 de la mañana. Bueno, además si no vieron la transmisión la pueden ver en directo. De una red social a otra, de un teléfono a otro, pero con pocos resultados. Déjame saber si a ti te ha pasado algún día esto, que tú planeas para ser grandioso, para ser extraordinario, para hacer tus trabajos, para poder perder peso, para poder aprender inglés, para poder tocar guitarra, para poder aprender a cantar, todo lo que quieres hacer, pero no lo logras. Y tienes planes de que vas a ejecutar ciertas tareas y no las haces. Saludos, Linguis, saludos, Ivette. 30 días de productividad, así es. Y empezamos con este primer libro que lo he titulado Super Productividad Avanzada. Buenas noches Beatriz, buenas noches Herubiel, gracias por estar compartiendo esta transmisión. Hoy te voy a dar 10 pasos para la super productividad, así que anótalos. 10 pasos para la super productividad. Y déjame tu comentario si alguna vez has sido una de estas personas que falla en la productividad. Que tienes planes pero no lo logras. Si tú eres una de esas personas, déjame tu comentario para saber si has sido improductivo. Así que déjame tu hashtag, soy improductivo. Soy improductivo si lo eres. Y yo te voy a enseñar hoy cómo puedes eliminar este gran problema y empezar a ser muchísimo, muchísimo más productivo. Hola Pico, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Gabriela también, un abrazo. Gracias, gracias por sus comentarios y por apoyarme a compartir, por hacer la familia más grande de super logradores. No de personas que dicen que van a alcanzar el éxito, no de personas que se creen soberbias porque son muy capaces ni nada de eso. Personas que hacen las cosas y consiguen todos los sueños que están buscando en su vida. Bueno, realmente la mayoría trabaja 12, 18 horas al día y parece que trabajara 2 o 3. Mira esta frase y quiero que la pongas aquí en los comentarios si es que te ha pegado esta frase. La mayoría trabaja 12 a 18 horas al día y parece que trabajara 2 o 3. Fernando, hola, saludos para ti. El tiempo efectivo real de trabajo es muy poco. ¿Por qué? Por la improductividad en muchas personas. De verdad, imagínate. Hay personas que trabajan 18 horas al día y parece que trabajaran 2 o 3. Ahí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque te estás quemando las pestañas, te duele la espalda de tanto trabajar, aparentemente sales todos los días a trabajar, a ganar dinero, a hacer el pan diario, dicen algunos. Y a pesar de eso, no lo logras. ¿Por qué? No es porque tienes un trauma mental, ni un bloqueo que te impide, ni una... No, nada de eso, chicos. No son fantasmas los que te hacen ser improductivo. Es el no organizarte de la manera correcta. Ahora, fíjate qué interesante, las personas no es que no logren las cosas porque tienen elementos esotéricos que les impiden. No, no, no. No lo logran porque no están haciendo el trabajo. De verdad, la única manera de lograr las cosas es mediante hacer el trabajo. No hay de otra. Chicos y chicas, se los tengo que decir con toda la sinceridad del mundo. No hay otra manera de hacer que las cosas sean realidad. Supongamos que yo quiero tomarme este vaso de agua. Hay varias opciones. La primera es con la mente tratar de imaginar que el vaso de agua entra aquí en mi boca. Tratar de imaginar, de verdad, poner toda la intención de mi parte. Imaginar que el vaso de agua sale desde esta parte y llega hasta mi boca. Chicos, quiero que se rían de esto, ¿no? Quiero que me digan súper chistoso. Déjame tu hashtag súper chistoso para que entiendas de verdad. O sea, aunque te parezca ridículo lo que te estoy diciendo, déjame tus corazoncitos aquí, tus hashtags, si esto te parece ridículo. Sin embargo, te va a quedar de memoria para siempre la manera en la que se logra el éxito. Una es así, imaginar con mi mente que ahora viene y sale el agua de aquí y entra a mi boca. Entra a mi boca, de verdad, que empiece a que entre en mi boca el agua, que entre en mi boca el agua. Puedo pedirle a todas las personas, a todos los que han estado antes, a todos los ancestros, a nuestros maestros, a esas personas que me han querido mucho, que entre el agua en mi boca, puedo empezar a desearlo, de verdad, con más fuerza cada vez. Y suponer que eso va a conseguir el resultado. Y la verdad, es una ridiculez, es súper chistoso como dice Pico, súper chistoso como dice Jesús. Y se los digo así, de una manera un poquito cómica, para que nos quede claro que la única manera de conseguir los resultados es trabajar. Dice, es la cruda realidad, por supuesto que sí, Quimo. Entonces, las personas no es que no logren las cosas porque tienen bloqueos, no, es porque no se organizan para hacer el trabajo necesario. Entonces, quiero tomarme esta agua, ¿qué tengo que hacer? Ejecutar la labor, ¿te das cuenta? Hacer el trabajo, el trabajito sencillo. Y si no me organizo para hacer ese trabajo, no lo voy a llegar a ejecutar y por lo tanto no voy a tener el resultado que sueño en mi vida. Así que los sueños no se logran porque no se organiza la gente, ¿sí? Ahora quiero que me dejes un nuevo hashtag y es organizarme, hashtag organizarme. Si quiero lograr el éxito, necesito organizarme para trabajar lo suficiente y entonces ser muy efectivo con todo lo que hago. Porque todos tenemos las mismas 24 horas al día, chicos y chicas. Todos tenemos el mismo tiempo. Todos necesitamos dormir de 4 a 8 horas por día. Hay quienes duermen más, quienes duermen menos. Hay algunos que dicen que 4 es malo, otros dicen que 8 es malo. Yo no sé. Todos necesitamos cierto tiempo para descansar. Supongamos que hay 24 horas al día. Bueno, no supongamos. Hay 24 horas al día. Y le restas 8, ¿cuántas horas nos quedan? Creo que nos quedan 18 horas. Algo así, ¿no? O 16 horas. Déjame hacer una cuenta rápido porque no soy matemático. No se necesita ser matemático. 24 menos 8. Te quedan 16 horas al día. 16 horas al día. Si tienes 24 horas menos 8 que duermes. Bueno, tienes 16 horas al día. De esas 16 horas, imagínate que le tienes que quitar una hora para bañarte y comer. Una hora para bañarte y comer. Y estoy poniéndole poco. Supongamos que son 2 horas. 2 horas para bañarte y comer. Te quedan 14 horas del día. 14 horas del día. Imagínate que además de eso, utilizas 2 horas para traslados. Si llegas a trabajar a un lugar y regresas. 2 horas para traslados. Le restas 2 horas y ya te quedan 12 horas del día. Usted es súper experto en redes y coach. Un abrazo, David. 12 horas del día, chicos. Les estoy haciendo cuentas de productividad para que analicen cómo es que alguien dice Uy, trabajo muchísimo y no trabaja nada al terminar el día. ¿Por qué? Porque no se saben organizar. ¿Quieres sueños? ¿Quieres lograr objetivos? ¿Ser millonario? ¿Tener todo lo que deseas? Necesitas aprender a ejecutar el trabajo. La de Adórette a Cero, dice Mauricio. Mil días de disciplinas. Te quedan 12 horas y todavía no has hecho absolutamente nada productivo. Y digamos que tú dispones, que obviamente necesitas tener un tiempo de recreación, de relajación para ti mismo. Y que sea una hora al día. Una hora al día de relajación. Una hora. Estas son 11 horas. Te quedaron 11 horas. Después de eso, digamos que tú estás revisando las redes sociales. Estadísticamente las personas revisan las redes sociales 4 horas al día. Entre el teléfono, el correo electrónico, el Facebook y el WhatsApp. 4 horas al día. Así que a tus 11 horas, restale 4 horas más. 4 horas más. Te quedan 7 horas en ese día. 7 horas de trabajo. Suponiendo que tenías 24, duermes 8 horas. 2 horas para bañarte y comer. 1 hora para descansar. 4 horas para entretenerte y revisar redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Me siento desmotivado, dice Sebastián. Mira el Club de la Mente todos los días, chicos. Mira 5 videos al día del Club de la Mente si quieres. De verdad, lo que necesitas es empacharte. No sé cómo lo dicen en todos los países. Pero meterte en el cerebro, motivación. Directamente. Directamente en el cerebro. Meterte en las venas, motivación. Si lo que tienes es desmotivación. Necesitas inyectarte motivación todos los días. Chicos, gracias por compartir. Apóyeme dándome corazoncitos, dándome like, mándenme besitos. Bueno, te quedaban 7 horas del día, imagínate, 7. Y digamos que de esas 7 horas, esas son tus 7 horas de trabajo diario, supongamos. Y esas 7 horas las utilizas de manera incorrecta, incorrecta. Y resulta que entre distracciones y descansos, te gastas 4 horas más. 4 horas más. Bueno. 3 horas de trabajo. 3 horas de trabajo al día. Es lo que estás haciendo. Aunque tú digas que trabajas 14 o 16 horas al día, estás trabajando 3 horas por día. Y supongamos que de esas 3, tuviste un imprevisto, una emergencia, una llamada por teléfono, tuviste que salir a hacer un mandado, y te tomó 3 horas. Quítale 3 horas. 0 horas de trabajo diario. 0 horas de trabajo diario. ¿Te das cuenta cómo muchas personas somos súper productivas simplemente porque nos organizamos? Porque muchos trabajan 18 horas al día y su productividad es 0. O 2 horas o 3 horas al día. Yo te voy a enseñar el día de hoy cómo ser súper productivo, cómo organizarte para alcanzar el éxito y lograr todos tus sueños. Gracias por los corazoncitos, gracias por los comentarios. Apóyame compartiendo para poder llegar a más personas. Oscar, saludos. David, saludos. Bueno, chicos, aquí me están dejando muchos comentarios. Muchas gracias. Ahí coméntense entre ustedes, háganse amigos, lo que quieran. La única forma antes de lograr los resultados es mediante el trabajo. No hay otra forma. El problema es que la mayoría no hace el trabajo. Trabaja 18 horas al día y sin embargo no hace nada productivo. Yo te voy a enseñar 10 pasos ahorita para ser súper productivo. Fabián dice, aquí de vuelta del club, desde Chile, todas las mañanas, ya que a la noche se me hace muy tarde. Bueno, chicos, los 10 pasos para la súper productividad. Déjame tu hashtag ahorita, 10 pasos. Hashtag 10 pasos de la súper productividad si quieres aprenderlo. Y como siempre, déjamelos como comentarios si estás atento. Si estás atenta, vamos a ver quién gana hoy, si los chicos o las chicas. Déjame tu comentario y si vas a hacer este reto de la súper productividad. Que no es un reto como 30 días de productividad, pero es simplemente 10 pasos para ser súper productivo. Lo primero, haz una lista de las razones por las que quieres o necesitas ser súper productivo. Y déjame aquí algunas de esas. ¿Por qué tú quieres o necesitas ser súper productivo? Puede ser que sea porque quieres tener más tiempo para tu familia, porque quieres ganar más dinero, porque quieres sentirte libre y no estresado. ¿Por qué quieres ser más productivo? Déjame aquí tu comentario, pero también anótalo en un papel. Todas las razones por las que quieres ser más productivo. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque necesitas tener una inspiración, un propósito, una razón. Si no, no lo haces. Si no, te lo saltas. Si no, nada más ves un video más donde me mandas corazoncitos, donde dejas comentarios, donde dices, ¡Ay, qué bueno ese señor, ese señor, ese tipo! Y nunca lo haces. Entonces, déjame aquí, ¿por qué quieres ser súper productivo o súper productiva? ¿Para qué te sirve? Déjamelo como comentario. Número uno, entonces. ¿Por qué quieres ser súper productivo? Para tener más y mejores resultados, Pico. Sé más específico en qué quieres tener mejores resultados. ¿Cómo inyectar a las personas la motivación? Chicos, lo siento, se los tengo que decir. Háganlos ver el club de la mente. De verdad. Lo siento. O sea, la única manera, la motivación es como tomar agua o como bañarse. Yo tomo agua ahorita y se me quita la sed, pero a las tres horas ya tengo sed otra vez. ¿Sí? Tomo agua ahorita y se me quita la sed, pero mañana otra vez tengo sed. Ay, qué raro que otra vez tengo sed. Es como comer la motivación. Voy a comer y se me quita el hambre. Pero a las tres horas, a las cuatro horas, a las cinco horas, otra vez tengo hambre. Y tú le dices, uy, qué raro que tengo hambre. Obviamente tienes hambre. Entonces, en la motivación dije, bueno, ahorita tú escuchas el club de la mente y dices, ah, me quiero comer al mundo, ahora sí voy a ser súper ganador. Y a las tres o cuatro horas, otra vez deprimido. ¿Y qué haces? Vuelves a escuchar el club de la mente. Vuelves a motivarte, ¿me entiendes? O sea, la motivación no es magia ni hadas mágicas. Es trabajo todo el tiempo. Me dicen por aquí para tener más libertad. Juan Tapia te invitó, qué bueno. Un abrazo para ti. Quiero generar ingresos extras. Quiero ser más productivo. Quiero pasar tiempo con mis hijos, vender más en mi negocio. Alcanzar libertad financiera. Muy bien. Chicos, paso número dos. Conoce las reglas de la super productividad. ¿Cuáles son las reglas de la super productividad? Dice de Tobin que para romper las reglas, primero hay que conocerlas y seguirlas. Y se trata de hacer espacios de trabajo. Espacios de trabajo de 25 a 45 minutos y 5 minutos de descanso. 25 a 45 minutos y 5 minutos de descanso. ¿A qué me refiero? Esto es para tener máxima atención y máxima concentración en la manera en la cual yo trabajo. Digo, ok, voy a sentarme 25 minutos a 45 minutos. Normalmente yo paso hasta una hora 40, pero depende del tiempo de atención que tú tengas. Si te distraes rápido, empieza con 25 minutos de trabajo y 5 de descanso. 25 de trabajo y 5 de descanso. Pero asegúrate de trabajar lo máximo que puedas y descansar lo mínimo. En mi caso personal hoy en día yo trabajo una hora 40 y descanso 2 o 3 minutos. Nada más voy al baño, nada más tomo agua y así. Y subo otra vez y sigo trabajando. En tu caso puedes empezar por 25 de trabajo y 5 de descanso. Pero esos 5 de descanso que no se convierten en una hora. Ese es el mayor problema. Ah, voy a descansar mis 5 minutos, me voy a hacer un sándwich. Además de eso voy a ver un poco de televisión. Y pasas 5 horas y ya perdiste todo el día. ¿Sí? Aprende a hacer estos chunks, espacios de trabajo de una manera inteligente. 25 de trabajo, 5 de descanso. 25 de trabajo, 5 de descanso. Y ve incrementando tu trabajo. 30 de trabajo, 5 de descanso. 40 de trabajo, 5 de descanso. 50 de trabajo, 5 de descanso. Yo te digo, hoy en día yo trabajo una hora 40 y 5 de descanso. Una hora 40 y 5 de descanso. Y tengo como 4 o 5 de esos y listo. Enfocadísimo, ¿me entiendes? No hay llamadas por teléfono. No hay personas para atender. No hay nada. Simplemente trabajando enfocados. Paso número 3. Ajusta el sistema para que realmente funcione para ti. De verdad. Por ahí ya hay quien me está diciendo, no, no, es que para mí no funciona eso. Porque mi trabajo es diferente. Porque yo tengo que estar todo el tiempo. O porque yo tengo que descansar más. Etcétera, etcétera, etcétera. Pues ajustalo. Ese es el paso número 3. La mayor razón por la que muchas personas no son productivas es porque conocen sistemas de productividad pero no los utilizan porque dicen, ay, ese no es para mí. Pues sí, sí es para ti, chicos y chicas. Ajustalo. El paso número 3 es que ajustes el sistema para que funcione para ti. Paso número 4. Identifica. Mira, esta me encanta. Y es una de las cosas que yo estoy haciendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Identifica, elimina y observa y observa las potenciales interrupciones de tu sistema de productividad. ¿Quieres ser súper productivo? Identifica, elimina y observa las potenciales interrupciones. Elimina los bloqueos, elimina las interrupciones, elimina las distracciones. Este paso número 4 es fundamental para ser más productivo. Yo te puedo decir que si solo haces este paso 4 ya vas a duplicar tu productividad al menos. Y déjamelo aquí como comentario si tú realmente estás poniendo atención ahorita y quieres ser súper productivo. Identifica, elimina y observa. Es decir, mantente alerta a las interrupciones y distracciones. Identifica, elimina y observa las interrupciones y distracciones. ¿Cuáles son algunas de estas? Déjame aquí tus comentarios y dime ¿Cuáles son las mayores interrupciones que tú tienes en tu trabajo? ¿Cuáles son esas cosas que te están impidiendo ser productivo? Te voy a dar algunos ejemplos de ello. Los amigos y familiares que te están tocando la puerta cada vez que estás trabajando o que te están llamando por teléfono o que te están diciendo que hagas otras cosas. Por ahí tus compañeros de trabajo que te están interrumpiendo para preguntarte cosas. Otra gran interrupción y distracción. Uno se esfuerza en enfocarse a trabajar y de pronto te dejan un comentario por ahí y te llaman y ya perdiste tu enfoque. Te tocan la puerta y ya perdiste tu enfoque. Te dicen que hagas otra cosa y ya perdiste tu enfoque. ¿Qué dice por ahí? Las redes sociales, la televisión. David, la televisión, véndela y empieza un negocio con eso. Inviertelo en tu negocio. De verdad. Voy a hacer un video solo de eso, chicos. La televisión, véndanla e inviertan en su negocio. Si lo que no quieren es botarla por la ventana que sería otra buena opción. Así desde el tercer nivel, empujan por la ventana y cae al suelo, ya no pueden ver más televisión. Gente tóxica, dice David. Elimínalos. Elimínalos. El correo, el teléfono y las emergencias. El número uno, la razón número uno de que no haya productividad en el mundo son las emergencias. Ay, resulta que me llamaron porque hay una cita social y hoy tiene que ser. Estás perdiendo la vida, chicos. 30 días de productividad, dicen por ahí. Que toquen la puerta, redes sociales, hablar por teléfono, hablar en internet. Así es. No contraten cable, por supuesto que no. ¿Para qué? Quieren contratar cable, mejor contraten. Alguien que les haga su negocio, chicos. Negocio, ganar dinero. O si quieren familia, alguien que les ayude a tener mejor familia, a llevarse mejor. Si quieren perder peso, contraten a alguien que les ayude a perder peso. Esas cosas son más inteligentes. ¿Sí? No tengo televisión, dice. Ahí vender la televisión. Bueno. Punto número cinco, paso número cinco. Planea tu día desde antes. Ya se los he dicho mil veces. Yo me despierto, hago meditación, hago ejercicio. Y después de eso, planeo mi día. Elaburo las cinco tareas que voy a hacer al siguiente día. Más bien ese día. Y ya sé clarísimo qué es lo que tengo que hacer. Planea tu día desde antes. Es el paso número cinco. Paso número seis. Toma decisiones que te ayuden a maximizar tus resultados de superproductividad. Elige las cosas que te hacen más productivo. Esa es otra de las cosas que te hacen súper improductivo. Y es elegir cosas que te hacen improductivo. Ejemplo. Ir a dormir de tarde. O sea, dormir suficiente sería lo correcto. Pero te vas a dormir a las cinco de la mañana. A las cuatro de la mañana perdiste tu productividad. Elige dormir de temprano a las diez de la noche máximo. ¿Sí? Ejercicio. Elegir no hacer ejercicio es otra de las cosas que te hacen improductivo. ¿Qué tienes que hacer? Elegir sí hacer ejercicio. Te pone concentrado. Te pone feliz. Alimentarte correctamente. Acuérdate que en los treinta días de productividad tienes que eliminar la comida chatarra. Elegir comer comida chatarra te hace improductivo. Elegir comer bien te hace productivo. Los suplementos. Yo tengo videos en YouTube donde cuento cómo ser más inteligente y qué suplementos debes de tomar para incrementar tu IQ, para incrementar tu atención y concentración dentro de muchas otras cosas. Tener siempre los mismos horarios y rutinas. Esta es otra decisión que debes tomar si quieres ser más productivo. Por ejemplo, el club de la mente, ahora lo voy a empezar a hacer en un horario de ocho de la noche siempre, es tener un horario y rutina. Me levanto todos los días y hago las mismas cosas. Es tener un horario y rutina. Muchos dicen, no, 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 yo no me quiero convertir en un robot. Es que no se trata de convertirse en un robot. Al contrario, no me quiero esclavizar a un horario. Al contrario, ¿sabes quién es esclavo, chicos y chicas? Es aquella persona, Nels, un buen líder te sigo. Un abrazo para ti, David, coach de alto rendimiento. Gracias por compartir, chicos. Un abrazo. Imagínate, la persona que esté esclavizada es aquella persona que no tiene rutinas. ¿Cuándo será eso del horario, dice Fabián? Ocho horas de México, chicos. Cada quien haga su propia conversión a Bolivia, a Perú, a España, a Estados Unidos, donde sea que estés. A las ocho horas de México lo vamos a empezar a hacer. Hola, Sara. Gracias, un abrazo para ti, Sara. Diana, un abrazo. ¿No te había visto? Un abrazo, qué gusto conocerte. A vender la tele, dice. Comparte. Quédate los mil episodios, Diana. Porque estamos haciendo algo extraordinario. Crear una comunidad de súper logradores. Bueno. Entonces, toma todas esas decisiones. Crea rutinas. Quien no tiene rutinas es esclavo. Quien tiene rutinas es libre. Porque ya no tiene que estar pensando. ¿Hoy qué voy a hacer? ¿Hoy qué voy a hacer? ¿Hoy qué voy a hacer? ¿Todos los días qué voy a hacer? No, no. Todos los días hacemos las mismas actividades y estamos construyendo. Analizamos previamente cuáles son las cosas que nos llevan a los objetivos, a las metas. Y después hacemos solo esas actividades. Y caminamos sin problemas como la pequeña gotita que rompe la piedra. Porque todos los días está haciendo algo que le acerca a sus objetivos. Dice Fernando desde España. Un abrazo para ti desde Perú. David, un abrazo. Chicos, apóyame compartiendo. Pero, ¿sabes cuál Diana soy? No sé cuál Diana eres. No sé cuál Diana eres. Un abrazo para ti. No, no, no te reconozco. Pero bueno, ya me lo contarás. Mándame un mensaje privado o algo para contarme de dónde eres o cómo te conozco. Bueno, chicos y chicas, sigamos avanzando. El paso número 7. El paso número 7 para alcanzar grandes resultados, para ser súper productivo, es ponerte metas diarias, semanuales, mensuales y anuales. Diarias, semanales, mensuales y anuales. Importantísimo, chicos. Yo tengo metas de esa manera y te recomiendo tener metas de esa manera. Primero, ¿qué quiero lograr en 2017? Después, ¿qué quiero lograr en el primer trimestre, segundo y tercer y cuarto trimestre? ¿Qué quiero lograr en enero? ¿Qué quiero lograr en la semana del 14 al 21? Así de específico debe ser si quieres ser súper productivo. Si no te pones así, nunca. Lo más improductivo es, sobre todo, no saber qué hacer exactamente. Así es. Improvisar, dice por ahí. Si no defines tus actividades, vives en piloto automático. Carlos, saludo. Zahid, vas a hacerte billonario. Dices, bueno, qué bueno. Paso número 8. Acostúmbrate a ver, a hacer mini listas efectivas. Yo tengo mini listas efectivas. En vez de estar saltando de un lado a otro, he estado hablando de eso en los últimos días. Ve un video que tengo que se llama cómo hacer mini listas. Todos los días hago una lista de las tareas y una lista de las mini tareas. Ah, que hay que ir al supermercado. Que hay que despargar en agua. Que hay que... Todas esas mini tareas hay una lista. Por otro lado están las macro tareas. Diferencia entre las macro tareas y las mini tareas. Importantísimo. Sería interesante un libro de metas. Vamos a hablar de eso, David, por supuesto. Punto número 9. Y aquí ya vamos terminando. Aprovecha la tecnología. Déjame tu comentario ahorita mismo si has sido inteligente todo lo que te he dicho hasta ahora. Si has disfrutado y si has aprendido a ser súper productivo. Y déjame aquí tu comentario diciéndome qué cosas son las que vas a implementar. Cuáles no conocías, cuáles ya conocías, cuáles te han servido. Y cómo crees que te vas a hacer más súper productivo. Gracias a los consejos que te he dado hasta ahora. Pero ahorita viene el punto número 9, que es bien interesante. Aprovecha la tecnología para ser más productivo. Aprovecha la tecnología para lograr más cosas en tu vida. Recomiendo unos libros. César, todos los días leo un libro. Todos los días lo comparto por aquí. Tenemos más de 146 libros leídos hasta ahora en 146 días. Así que puedes ir a mi canal de YouTube para aprender más de ellos. Todos los días aprendes algo con nosotros. Así que síguenos en el reto de los mil libros en mil días. ¿Qué tipo de tecnología puedes aprovechar? Mira, yo utilizo personalmente Google Docs. Definitivamente es la herramienta más inteligente de toda la historia para mi gusto personal. Google Docs a mí me sirve para hacer mis listas de tareas. Aquí lo puedes ver. Yo tengo todas las cosas que, bueno, aquí no se ve, pero tengo un diagrama en donde hago todas las cosas. Mis listas. Mi lista mensual, mi lista anual, mi lista trimestral, mi lista diaria. Mi horario y mi calendario. Todo en Google Docs. Infoproductos. Dice Lewis. Perfecto. Muchas gracias. Un club de la mente sobre nutrición. Claro que sí. Y otra cosa que uso. Google Calendar. El calendario definitivamente. La alarma me sirve muchísimo también. Yo duermo ocho horas, entonces la alarma la programo para el momento que me duermo ocho horas después. Hay que despertarse. Bloqueadores de internet. Otra super app que te puede funcionar para que no puedas entrar a las redes sociales. Te ves X horario, a Y horario, a Z horario. Y que de verdad este es Google Docs. Docs como documento. Si alguien lo puede poner por ahí. Bueno, el blog de notas del celular me super encanta también. Ahí puedo hacer listas, mini listas. Y los mensajitos de texto. ¿Por qué? Porque yo no reviso mis redes sociales más que una vez al día. Entonces me sirven mensajitos de texto. Sí, tengo que enviarle un mensaje a alguien y quiero que me responda. O sea, yo a mi equipo de trabajo yo le hablo y no quiero que me responda. Nada más para decirle, hey, haz esto y listo. Ya me desentiendo. Hey, ¿se te olvidó esto? Pum, listo. Todo lo que me acuerdo, lo mando, lo mando, lo mando, lo mando, lo mando por mensaje de texto. Y yo no espero ninguna respuesta. ¿Sí? Inteligente manera de trabajar. Habla sobre MLM. Yo no hago MLM, pero sí, por supuesto que puedo hablar de este tema. Puedes ver mis videos de ventas, donde hablo mucho de eso, de cómo abordar personas. No para MLM, sino para cualquier tipo de cosas. Voy a hacer una mega plataforma de ventas. Tengo varios libros de ventas. El libro del gallo borracho. Puedes aprender mucho sobre cómo vender. Aprovecha la tecnología. Y el paso 10, que es el que más me fascina sobre la productividad, es ponte en modo productor y deja de ser modo analista o modo planificador o modo consumidor de entretenimiento. La razón, otra de las grandes razones por las cuales la gente es improductiva, es porque está analizando, planificando o está consumiendo entretenimiento. Entonces, déjame este último hashtag del día de hoy, que es modo productor. Hashtag modo productor. Si lo que quieres es seguir este paso número 10, que es precisamente aprender a estar siempre enfocado en crear, en hacer. Primero, no en resolverle los problemas a alguien o en llamar a alguien. ¿Qué dice David? ¿Cómo lo busco en YouTube? ¿Me buscaría escuchar de ventas? Búscame como Gabriel Blanco en YouTube. Literalmente todos los videos que vas a ver en YouTube, si buscas Gabriel Blanco, son míos. Y ahí hay más de 600 videos donde hablamos de desarrollo personal, negocios, productividad, espiritualidad, ventas, marketing, hacer dinero, dentro de muchas otras cosas. Pero el punto 10 me encanta y es modo productor. En vez de consumir entretenimiento, noticias y tonterías, enfócate en cómo voy a producir más para mi negocio, para mi familia, para mi salud, para mi felicidad, para mi espiritualidad, para lo que sea que quieras hacer. Enfócate entonces en hacer, de hecho, más que en entretenerte. ¿Sí, chicos y chicas? Bueno, esos son los 10 pasos para la super productividad. Déjame ese último hashtag, super productor, modo productor, si quieres lograr resultados extraordinarios, apóyame compartiendo. Ustedes saben que estamos en el reto de 30 días de super productividad. Estoy por terminar el Club de la Mente del día de hoy, entonces mándame tus corazoncitos, mándame tus besitos, mándame tus likes. Que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Primero que nada, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente, aún más importante para mí, es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios. Todos los días leo un libro. Mil libros en mil días es mi objetivo. ¿Por qué? Porque si tú me ves a mí haciendo algo aparentemente extraordinario, un récord Guinness como es leer un libro por día, entonces, ¿qué puedes hacer tú? Seguramente lograr todos tus sueños. Quiero ser la comunidad más grande de super logradores, de mentes maestras que consigan todos sus sueños. Quédate conmigo durante los próximos mil días y vas a ver cómo te transformas. Yo no te transformo en tres días, en siete, en catorce, en veintiuno, en sesenta y siete. No te digo mentiras. La verdad es que la única forma de ser extraordinario, de alcanzar los sueños y de ser súper exitoso es todos los días avanzar un poco, todos los días hacerte un poquito más inteligente y construir un poco más de tu imperio. Eso es lo que hacemos todas las noches en el Club de la Mente a las ocho de la noche hora de México. Síguenos en YouTube, subimos los programas, comparte, déjame tus comentarios, comparte, comparte para que lleguemos y crezcamos más esta comunidad y todos seamos leyenda. Hagamos hombres y mujeres de éxito. Nos vemos en un próximo episodio, chicos y chicas. Esto es el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!